Los malos resultados que han registrado las chivas del Guadalajara en las últimas temporadas los pondrán en serios aprietos ya que hasta el momento se encuentran en el lugar 15 de la tabla que define el descienso. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Por lo que el conjunto tapatío deberá comenzar a sumar para ganarse un lugar en la liguilla del fútbol mexicano a la cual no ha asistido desde el torneo clausura 2017, sino que también tendrá que hacerlo para alejarse desde los últimos lugares de la porcentual y no tener problemas para el siguiente año donde se definirá el descienso. Los rojiblancos ya habían pasado por una situación similar, sin embargo, con la llegada de José Manuel de la Torre y después de Matías Almeida, el mal momento terminó e inclusive lograron volver a levantar el título de liga precisamente en la última liguilla en la que participaron además de conquistar en dos ocasiones la Copa MX. Ahora con José Saturnino Cardozo al frente del equipo, viven momentos complicados cayendo ante América el Copa, lo que les costó la eliminación en los cuartos de final y en liga, lo que los llevó a acumular cuatro partidos sin conocer la victoria y alejarse de las posiciones de liguilla. El siguiente enfrentamiento del rebaño será en el Estadio Olímpico Universitario cuando se midan a Pumas en la jornada 12 de la liga, esto será después de la fecha FIFA. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!